Bueno, ya como podéis ver, nuestra primera noche aquí en la fiesta de San Bartolomé de la Galga. La fiesta ya luce su espectacular colorido de siempre cada año y nosotros ahora nos vamos a ir acercando poco a poco a lo que es ya el acabado del Arco de San Bartolomé. Habéis visto ahora más imágenes cuando ya daban los últimos retoques, ya habían puesto la parte frutal, los trajes típicos homenajeando a la romería y ahora llega el momento más importante, el de las letras que van a figurar y que nos darán la bienvenida a la fiesta de San Bartolomé un año más, como siempre y como se merece. Ahora llega el momento más esperado por todos y es ver a la comisión trabajar y después iremos al Arco otra vez para que veáis ese acabado y que lo veáis todo desde la Gran Barrera. Ahí está la comisión que no para de trabajar y de arreglar alguna cosilla que otra. Hola. Bueno, pues venga, sube, usted dígame. Y esto lo vamos a levantar para aquí. Sí, pues aquí no tenemos barro para Bogos. Sí, pues aquí no tenemos barro para Bogos. ¿Va el Sina ahí? Abajo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!